Señores, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Es un placer estar con ustedes por este medio. El día de hoy vamos a explicarles cómo funciona el músculo cuadriceps femoral y cuáles son los músculos que lo conforman. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta de que los músculos del cuerpo humano tenemos que sabernos cuáles son las características que tienen, cuál es su función y dónde está localizado. En este video te voy a explicar todo eso de manera detallada. Espero que disfrutes de este contenido y no olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien señores, primero tenemos que conocer dónde está ubicado el músculo cuadriceps femoral. El cuadriceps femoral se encuentra ubicado justamente en el compartimiento anterior del muslo. Aquí tenemos región anterior del muslo y los músculos que lo conforman quiénes son. Los músculos que conforman el cuadriceps femoral, como indica su nombre, son cuatro vientres musculares, los cuales tienen orígenes diferentes y su inserción va a ser inserción común. Es decir, un músculo cuadriceps es aquel que tiene cuatro cabezas y se localiza nada más y nada menos que en la región anterior del muslo, específicamente en el plano profundo. Aquí podemos evidenciar, ya que mencionamos plano profundo, podemos evidenciar este músculo que se muestra aquí. Es conocido como músculo del sastre, es el músculo sartorio, anterior llamado músculo costurero. Este músculo se encuentra en la región anterior del muslo también, justamente por encima del cuadriceps femoral. Lo quitamos y vamos a ubicar los demás, que son el músculo recto femoral, que es este que se evidencia acá, el músculo vasto lateral, que es el siguiente músculo, el músculo vasto medial y debajo del músculo recto femoral, para poder evidenciar al siguiente, vamos a mostrarlo de este lado, quitamos el sartorio y debajo del músculo recto femoral, encontramos ahí al músculo vasto intermedio. Esos son los cuatro músculos que conforman el cuadriceps femoral. Y si ustedes se dan cuenta, el cuadriceps femoral, miren, tiene un tendón, que es este, el tendón del cuadriceps, que termina a nivel de la rótula, específicamente va a estar cubriendo acá la rótula, que es un hueso sesamoideo, recuerden eso, es aquel que nace en el espesor de un tendón o de un ligamento. Del hueso sesamoideo, acá que es la rótula, se desprende este ligamento, que es el ligamento rotuliano, que va a terminar en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces vamos a entrar en detalle del origen muscular de los diferentes vientres del cuadriceps femoral. Comenzando con el músculo recto femoral, que es este, músculo recto femoral, tiene dos inserciones en su porción proximal. Aquí podemos decir que se inicia a nivel de la espina ilíaca anterior inferior, para eso vamos a aislarlo, para mostrarle bien dónde que está su origen, es a nivel de la espina ilíaca anterior inferior y también tiene un origen por encima de la cavidad cotiloidea o acetábulo, que es esta parte articular que tiene el hueso coxal. Entonces tiene un tendón directo y un tendón reflejo. Ese es el origen del músculo recto femoral. Si ustedes dan cuenta, tiene un origen por encima de la articulación de la cadera. Por lo tanto, este va a actuar flexionando la cadera a este nivel y también actúa en conjunto a los demás músculos. Podemos decir que el músculo cuadriceps femoral va a tener dos acciones. Una es la flexión de la cadera y la otra es la extensión de la pierna. Veremos eso más adelante. ¿Qué va a hacer? Él va a terminar en conjunto a los músculos que ya mencionamos, a los tendones de los siguientes músculos, formando acá el tendón del cuadriceps. Luego tenemos el basto lateral, el músculo basto lateral. Vamos a aislarlo para ver su origen. Miren acá. Este tiene un origen en la porción proximal del fémur, aquí arriba. Hay una línea llamada a sí mismo, la trifurcación de la línea áspera. En la porción lateral tenemos ahí la inserción del músculo basto lateral. También este músculo basto lateral tiene inserción en el labio externo de la línea áspera y luego culmina en conjunto a los demás para formar el tendón del cuadriceps. Ahí esa va a ser la inserción distal. Más fácil. Luego tenemos el basto medial, que es este. El músculo basto medial, también, este va a tener un origen en la línea áspera, específicamente en el labio medial de la línea áspera. Y termina en conjunto a los tendones de los tres que mencionamos, formando ahí el tendón del cuadriceps. Por último tenemos el músculo basto intermedio, que es este. El basto intermedio anteriormente conocido como músculo crural, que se va a localizar justamente insertándose a nivel del fémur, específicamente en la cara anterior y en la cara lateral del fémur. Este es el músculo basto intermedio. El músculo basto intermedio va a terminar aquí por medio de su tendón, que va a unirse para formar el tendón del cuadriceps y luego termina a nivel de la rótula. ¿Entendido? Vamos a ver la acción de esos músculos, específicamente el recto femoral, que tiene dos acciones. Dos acciones, que una es la extensión, como ya mencionamos, la extensión de la pierna, que es este acto que se evidencia aquí, extensión de la pierna. Miren cómo funciona en conjunto a los demás tendones. Y la otra acción sería la flexión de la cadera. Este es el único músculo que te va a tener dos acciones diferentes. Miren. Aquí vemos la flexión de la cadera. Recordar que eso es muy importante cuando se inserta por encima de una articulación o por debajo de esta. Ahí tenemos que el músculo actúa en dicha articulación. Miren cómo se mueve la cadera. Ese acto se llama flexión de la cadera. También en conjunto a quién? A este músculo que se evidencia aquí, que es llamado músculo psoas mayor y este acá llamado músculo ilíaco. En conjunto ellos se combinan y forman ahí un músculo llamado iliozoax, que van a estar insertándose a nivel de trocante menor del fémur. ¿Entendido? Es muy importante aprenderse esas acciones. Así que hasta aquí, señores, el músculo cuadricet femoral. Luego de ahí podemos evidenciar su inervación. Su inervación está dada por el nervio femoral, que este nervio proviene del plexo lumbar, específicamente de las raíces posteriores de L2, L3 y L4. Si podemos especificar aquí para ver el nervio femoral, que es este que se muestra a este nivel. El nervio femoral es un nervio voluminoso. Podemos decir que es uno de los ramos principales del plexo lumbar y va a estar destinado, aquí podemos ver, destinado para la inervación del músculo cuadricet femoral. Si se lesiona ese nervio femoral, el paciente va a estar con la pierna en flexión. Recordar eso. Porque el que va a actuar acá va a ser el nervio siático, dándole inervación a los músculos del compartimento posterior, que son llamados músculos isquiotibiales. Más adelante tenemos un video sobre eso para que ustedes puedan verlo y saber más o menos quiénes son los músculos isquiotibiales. Hasta aquí este pequeño video, señores, del músculo cuadricet femoral. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a este canal. El Dr. Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.